Porque existe muy poca información al respecto, en este vídeo te voy a dar una guía de cómo debemos de manipular los alimentos, cuáles son las restricciones que tenemos durante los primeros semanas y meses después del trasplante y cómo es que hay que almacenarlos, lavarlos y demás. Yo soy la doctora Pris Villalbazo y esta es una guía para alimentación post-trasplante. Si sales a restaurantes antes de cumplir los 3 meses después del trasplante, asegúrate de pedir platillos con alimentos bien cocidos. Evita comer en barras de buffet y barras de ensaladas. Elige sándwiches con carnes calientes. Evita alimentos como sushi, poques o ceviche. Evita productos fermentados como el kimchi y yogur caseros. Evita bebidas con probióticos como la kombucha y el kéfir. Evita brotes de frijol o alfalfa crudos. Cocinados puedes comerlos siempre. Lava y desinfecta todas las frutas y verduras, incluso aquellas que ya vienen pre-lavadas como las espinacas. Calienta y cocina bien cualquier alimento congelado antes de comerlo. Antes de manipular tus alimentos, lávate las manos con agua tibia durante al menos 20 segundos. Limpia las superficies de cocina y utensilios con jabón o cloro después de cada uso. Si consumes alimentos enlatados, asegúrate de limpiar la tapa antes de abrirla y limpiar el abrelatas después de cada uso. Marina y descongela los alimentos en el refrigerador, no a temperatura ambiente. Cocina los alimentos justo después de descongelarlos en el microondas. No mezcles utensilios que toquen alimentos crudos y cocidos. Revisa que tus utensilios de cocina no estén quebrados. Refrigera luego de dos horas de cocinar los alimentos. Y no consumas comidas de más de tres a cuatro días de preparación. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like y me sigas en el resto de mis redes sociales. Hasta la próxima.